¡Hola amigos! Bienvenidos a este conversatorio que está realizado por los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy tenemos como invitada a Altaira Rojas, quien es licenciada en Comunicación Social, también es cineasta y productora audiovisual, ha trabajado en varias instituciones públicas como encargada del Departamento de Comunicación y actualmente es coordinadora en el Teatro Nacional Benjamín Carreón. ¿Cómo estás Altaira? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Coméntanos, ¿quién es Altaira Rojas? Es decir, ¿cómo empezaste en tu carrera como profesional en la Comunicación? ¿Cómo vienes ahora? Bueno, soy una persona que siempre le ha gustado mucho el tema del social, las letras, estudiar. Siempre estuve interesada en aprender alguna profesión que vaya de la mano con lo que me gustaba, así que cuando tuve que elegir mi carrera por cuestiones económicas me quedé en la ciudad y estudié Comunicación Social, aunque en realidad mi interés era el cine, pero no me arrepiento porque ha sido una carrera que me ha permitido explorar no solo el cine, sino también otras ramas de la comunicación y que me ha servido como muchas herramientas para poder hacer lo que me gusta. Actualmente trabajo en el Teatro de Jardín Carreón como promotora cultural y tengo una productora de video en la que hago producciones independientes. ¿Has tenido solo en la ciudad de Enloja o también has tenido trabajos de otras ciudades del país? Bueno, he tenido la posibilidad de salir de la ciudad, he podido visitar muchas ciudades del Ecuador a través de mi trabajo. He tenido también muchos maestros que son extranjeros, que me han enseñado otras perspectivas de su trabajo que pienso que ha sido súper importante para poder aprender a hacer lo que hago. ¿Cuál fue tu inspiración para seguir sin? Bueno, no creo que hubo una inspiración como tal. Simplemente me gustaba ver películas y me daba curiosidad saber cómo se hacían. Creo que desde pequeña yo me crié, como nosotros nos criamos en este tema de con el televisor, que nuestros papás nos dejaban con el televisor y de cierta manera pienso que eso también de alguna manera sirvió para que pensara en estudiar este tipo de cosas. Cuando antes de empezar la universidad me compré una cámara, entonces era la camarógrafa de la familia. Entonces siempre pensé en estudiar algo así. Y como te cuento, o sea, que en Loja no hay la carrera de cine. Claro. Y al final pues tuve que quedarme aquí. La intención era hacer una especialización fuera, pero decidí quedarme y montar mi propia empresa. Y en realidad lo que he ido aprendiendo ha sido a través de un autoaprendizaje en gran parte. Para entrar en el mundo del cine, ¿cuál es la principal estrategia? Bueno, tener un proyecto, tener a alguien que quiera financiártelo. Esa es una manera de entrar de una forma profesional, digamos. Pero también hay otras maneras, también hacer proyectos propios. En la universidad mismo yo, en las materias de cine, por ejemplo, planteaba mis guiones y mis compañeros me colaboraban porque veían que yo sostenía mis ideas. Entonces pienso que hay algunas maneras, ¿no? Pero sobre todo obtener las ganas de hacerlo, la curiosidad, buscar por dónde. También fui aprendiz, también fui tallerista, asistí a talleres, colaboraba en proyectos, desde actuar, cargar una cámara, maquinar a la gente. Todo eso es importante en el momento de meterte a este mundo. A tu parecer, ¿cuáles son los principales elementos para realizar una buena producción audiovisual? Bueno, para que una producción audiovisual tenga calidad, es importante conocer todas las reglas del juego. Es importante tener buenos equipos o los equipos básicos. Los equipos básicos, con los equipos básicos ya puedes trabajar. Ser muy creativo, tener mucha creatividad y también ser autocrítico. Es decir, no siempre lo que te digan los demás es, es, hay que aprender a defender nuestros trabajos y también cuando haces un trabajo tienes que saber explicar por qué lo haces. ¿Por qué le pongo esto? Exacto. Para que tú puedas hacer un buen producto audiovisual tienes que entender primero, primero entenderlo tú. Si tú no lo entiendes, no lo puedes, exacto, no lo puedes explicar, no lo puedes expresar a los demás. Explícanos, ¿en qué consiste el documental Loja de Ciencia Musical? ¿Cómo fue la inversión y qué mensaje quieres transmitir con esto a la ciudadanía? Bueno, el documental Loja de Ciencia Musical es un documental histórico. Se realizó con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y con el financiamiento de ILE, la empresa de industria, la industria de especerías. Y es un documental que duró prácticamente dos años de trabajo en investigación, luego en el rodaje y ahora nos encontramos en la etapa de difusión. Entonces, es un documental que costó 20 mil dólares su realización y en este momento estamos buscando la manera de hacerlo llegar a varios soportes de distribución, a varios públicos. Es un documental que constituye un aporte a la memoria histórica de nuestro país. Es un documental que cuenta la historia de la música lojana. Está hecho a través de testimonios, a través de archivos, a través de archivos sonoros, archivos audiovisuales, a través de... hubo mucha documentación que se utilizó y dura dos horas. ¿Actualmente tiene en mente algún proyecto audiovisual que pretendas realizar? ¿Proyecto audiovisual? En este momento no me gustaría realizar una especialización. ¿Qué? ¿Estoy pensando en dirección de documental o gestión cultural? ¿Esto de ser coordinadora en el teatro le ha ayudado bastante en la producción de videos? Bueno, he puesto en práctica mis conocimientos dentro de mi trabajo como productora cultural. Tenemos una sección de comunicación donde hacemos y yo radios y producciones en video para promocionar el trabajo que se hace en el trabajo. ¿Aquí en Loja se ha proyectado el documental Loja es Ciencia Musical en algunos de los cines o teatros que existen en Loja? Sí, se hizo algunas proyecciones, también hicimos un lanzamiento en Quito. Nos fue muy bien, la gente está bien contenta, le ha gustado mucho. Así que en este momento estamos empezando a pensar en la manera de dividirlo ya a nivel masivo. ¿Aspira que algún día alguno de sus proyectos llegue a internacionalizarse? Yo más aspiraría a que alguno de mis proyectos le sirva a alguien en su vida, que de cierta manera pueda lograr un cambio social, si es que no es posible en una sociedad, en la vida de alguien, más allá de que sea internacional o no, eso es muy interesante. ¿Que más bien le sirva a los jóvenes o a las personas que lo hayan visto? Sí, el documental Loja Ciencia Musical, por ejemplo, lo que intenta es en realidad condensar en dos horas una historia que es muy complicada de entender a través de los archivos. A los jóvenes ya no les gusta leer, la sociedad actual es más visual y lo que hicimos fue eso, buscar un proyecto que muestre de manera digna a todos esos artistas que trabajaron durante épocas donde antes era muy difícil hacer música para poderle dar un nombre a esta ciudad, entonces un proyecto así es algo que nos hace sentir muy optimistas, nos hace sentir bien, porque al final sabes que estás aportando a la historia y por eso es importante hacer ese tipo de trabajos más allá de si logran conocerse internacionalmente o no. En nuestra ciudad existen y por lo general son jóvenes los que quieren entrar en el mundo del cine, hacer videos, pero hay factores que les impiden hacer esto, como no hay escuelas de canoja, no hay escuelas de cine, no hay academias y muchas de las veces la situación económica no nos permite. ¿Cuál sería tu mensaje para estas personas o para estos jóvenes? Bueno, que no se desanimen, que hay muchas maneras de aprender a hacer cine, hay muchas escuelas que son gratuitas, solo es cuestión de proponérselo y no tener miedo. Y por último, si no te va bien, intentar en otras cosas, tampoco quiere decir que porque te gusta el cine, vas a ser un gran cineasta, es importante intentar de las maneras que sea, si es que no pueden estudiar, si no pueden irse, trabajar aquí, intentar formar parte de proyectos, siempre están haciendo proyectos cinematográficos en nuestra ciudad, en el país. Tenemos una Universidad de las Artes que es gratuita y que te puede aprobar si eres un buen estudiante, así que que estudien mucho en el colegio, que sean responsables, que sean trabajadores, que se tomen en serio su profesión, no solo la de cine, porque aquí toda la profesión no debe tomársela en serio, porque luego vas a trabajar para gente que va a depender de ti. Y si no has tomado en serio tu profesión, si no has estudiado como debías, si no fuiste responsable cuando tenías que ser responsable para aprender, es lógico que te conviertas en un profesional mediocre y que tu trabajo le afecte al resto de la sociedad. Entonces, por el bien de los demás uno tiene que ser responsable con lo que haces. ¿Crees tú que aquí en Loja hay competencia en la producción audiovisual? O sea, existen varias productoras, pero con diferentes estilos, diferente calidad en sus trabajos. No considero que sea competencia, existen variedad, pero competencia no. Bueno, este ha sido el conversatorio con Altaira Rojas y muchas gracias por acompañarnos. Que estén bien. Gracias.